Para nosotros es un sueño que estamos creciendo realidad, primero Darkstone Brothers es nuestra dupla actual, tercia con esta de Plata, después con todo lo que es nuestro profesor Golden Fox, un amigo que ahora es hermano de Gara Mortal, somos nosotros las cuatro cabezas importantes, los que estamos poniendo todo el empeño, realmente de ahí de los Darkstone Brothers surge Darkstone Company, porque así como lo mencionamos, no somos una empresa, somos una compañía, ¿por qué? Porque vamos acompañados de todos, todos, todos los que nos han echado a la mano y lo cual estamos muy agradecidos. ¿Y si? No fue ver a quién íbamos a meter, fue a ver a quién íbamos a dejar fuera. Afortunadamente tuvimos una respuesta increíble también por parte de los demás luchadores que no sabíamos en dónde meter tanto, eso fue lo difícil, lo difícil fue ver quién se iba a quedar fuera, a quién íbamos a descansar y... pero en cuestión de conseguirlos a ellos, de preguntarlos, convencerles del proyecto, no fue nada difícil, muchos incluso antes de que terminábamos de hablar ya habían dicho que sí, ya estaban dentro y pues es parte del apoyo que tanto estamos agradeciendo, ¿verdad? La idea es tirarle a movernos en donde más se pueda, ¿no? Movernos a gimnasios grandes, a otras arenas, no solo quedarnos ahí, porque la arena como tal la rentamos, no es un cartel de esa arena, somos una empresa totalmente independiente a eso y nuestra tirada es hacer más eventos en otros lugares, igual de la mano de todos nuestros colaboradores. ¿Nos podrían hacer una atenta invitación para este 26? Claro que sí, a toda la gente, que la verdad estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido, pero nos seguimos invitando a que sean parte de este primer cartel, de nuestro primer evento, de una compañía que promete muchísimo, Dark Sun Wrestling va a dar mucho de qué hablar, les va a dar la lucha que ustedes quieren y la lucha que nosotros queremos también, entonces no se lo pierdan, sábado 26 de marzo en punto de de las 6 de la tarde, con convivencia a las 5. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias.